Bueno, nos encontramos con Alfredo Kunti, mejor amigo de Julián. Bueno, Alfredo, te vienen un montón de recuerdos y también debe ser una fecha especial para vos. Así es, ¿cómo te va, Martín? Buenas tardes. Muy agradecido con la categoría, por recordarlo siempre, por tenerlo presente. Así que sí, es muy... si bien yo por ahí siempre digo, los domingos son los días más complicados cuando se extraña... Más cuando corre la gol, debe ser. Cuando corre la gol es un poquito más fuerte todavía, pero si bien todos los fines de semana de carrera éramos de estar comunicados constantemente, mirando las carreras, cada uno hinchando por el sucio, ¿no? Se hoy hincha el Chevrolet y el hincha de Fora, así que... Nuestra amistad inicia en séptimo grado, o sea que nos conocemos hace un paquete de años. Sí, sí, un paquete de años. Con el karting en realidad estuvimos poco, ya justo cuando inicia nuestra amistad, que fue que nos unen después del séptimo grado y ahí el inicio de la secundaria. Él al poquito tiempo empieza a correr la Copa Kia, o sea con 15 años empieza a correr ahí. Y a partir de ahí, sí, sí, toda carrera que pude estar al lado de él y si no estaba físicamente, estaba. Estaba igual. Tanto Juliana estuvo a nivel regional y a nivel nacional. Creo que fue, es también, fue uno de los mejores pilotos que tenemos a nivel regional. Sí, 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 tuvo la suerte de poder participar en varias carreras. En esa linda época del TC2000, que bueno, ha tenido, creo que tuvo el récord de mucho tiempo acá en Roca. Esas lindas carreras que venían, con Javier Moreiro también, con Rodi Lorca, la verdad que era una linda época fue. Si bien, bueno, a los dos se les complicaba en la parte presupuestaria, que siempre fue, al día de hoy lo sigue siendo, era una linda época. Yo, gracias a Dios, también lo pude acompañar en varias carreras. Teníamos lindos, lindos recuerdos, una en el 2003 en Pihue, cuando fue una de las primeras carreras con el Sport Team, en el Polo. Siempre recordamos eso, Germán también lo he leído. Una linda, lindas experiencias. Siempre me llamó la atención el profesionalismo con el que tomaba Julián Gómez. Julián, una persona no tomaba alcohol, ya un poco más de grande tomó, tomaba un ferneo. ¿Como mucho? Como mucho, muy de vez en cuando, pero una persona completamente profesional en su vida cotidiana. En particular, la semana previa de las carreras era especial. Ya él preparaba la carrera toda la semana anterior y estaba pensando en esa carrera. Estaba manija, señor. Sí, sí, estaba manija en esa carrera. Y después, tanto, ¿cómo llevaba a cabo el fin de semana? Era una persona que se enojaba por sus resultados, que siempre, me imagino que quería siempre dar más de lo que tenía. Sí, sí, muy autoexigente con él mismo. De hecho, en el último campeonato, en el 2013, el sábado, que pierde la clasificación por nada, ahora no me acuerdo exactamente el número, pero era nada, con el Pichu Kreitz, que él hace el 1 y Juli el 2. Y ahí le saca un punto más en el campeonato, Pichu, por ese primer puesto. Y se lamentaba porque dice, no es nada, no es nada. Bueno, le da el auto con 60 kilos, él está. Pero siempre convencido, la mente ganadora. Él siempre apostaba a ganar. Nos contaba Lautaro lo de, lo que vos recién mencionabas, lo de los 60 kilos, cuando él ganó la carrera, que fue el único piloto que ha ganado una carrera con 60 kilos y hacer la pole. Sí. Bueno, sí, justo la pole ahí no la hizo. No, fue la próxima carrera. Claro, pero sí, realmente fue, esa fecha en particular fue, fue un broche de oro increíble. Él estaba muy convencido de que iba a ganar, demostró eso. Yo todavía estoy, lo tengo en la mente y no lo puedo conseguir el relato del Rata de esa última vuelta. Lo escuché, lo escuché después en realidad. Lo quiero volver a escuchar y no lo encuentro todavía. Pero se lo he dicho al Rata que fue terrible, fue emocionante. Así como nosotros lo vivimos de abajo del auto, fue emocionante para él también. Y para la gente que estuvo en el autónomo porque realmente se manejó. Él obtuvo dos campeonatos de la Monomarca Gol con el equipo Las Palmas y después estuvo acompañando y siempre estuvo con el equipo Borghese, al que siempre tuvo un gran aprecio. Sí, así es. Fueron, él inicia con los chicos de Las Palmas, inicia con Bigote, con Pablo, con el colo, con todos los chicos de Cipolletti. Que ya venían, cuando venían corriendo TC del Sur, inician el proyecto con el gol. Y estaba Oscar Pogolo, también la gente acá de Allian, Germán Sánchez y Nico Lusioni. Y luego, bueno, luego del campeonato fue un año que no fue bueno. Y nada, esas cosas de siempre querer cambiar, de hecho ahora último, también siempre buscando mejorarse y buscar los resultados. Como no se estaban dando los resultados, quiso dar un cambio, siempre con la mejor con los chicos, obviamente. Y bueno, encontró un buen, una buena horma de zapato con el equipo Borghese, que se conocían de toda la vida, una amistad gigante, excelentes personas. Y yo, gracias a Dios, también hoy mantengo la amistad con ellos por como son. Estuviste en todas las carreras de la Gol, Alfredo, no te perdiste ninguna, creo. Así que me imagino que recuerdos como el que decías recién de los 60 kilos y anécdotas debes tener un montón guardadas. Sí, sí, realmente sí. Estuve en las de él y ahora sigo yendo, es un momento... Cuesta hoy ir al autódromo así, tanto estar todo en el equipo Borghese, porque has estado años, pero hoy ir, saber que lo mencionan, que lo tengan de referente, que se siente para vos, bueno, para la familia. Sí, sí, cuesta, cuesta mucho. Se hace más fácil, quizás, con los lindos recuerdos, porque esa parte es un poquito más fácil. De hecho, con él, de mi grupo de amigos, de los que éramos el grupo íntimo de la secundaria, de los amigos de siempre, siempre les cuento que hoy busco... Antes yo solamente quería que quedara en Julián. Y hoy busco que todos sus amigos y todos sus allegados y todos sus hijos, quiero que sean ellos. Y que gracias a él hoy entable una re linda amistad con ellos. Ya sean los chicos del equipo, los chicos que participan en el equipo. Ya sea cuando estuvo Nico el año pasado, yo estuve con el campeonato. Algo especial con Ale López, que era... Yo iba a ser parte del novo... De este equipo, que Juli, hasta el último día de su vida, estaba convencido de que iba a salir para... Para participar con ese equipo, que era su gran proyecto. Contanos un poquito de eso, Alfredo, del proyecto. Cuando él decide dejar de correr, ya lo decidió en el 2016, que empezó a darle una mano a todo el equipo burgués... Estando con Nicolás Montanari, con Joaquín Gilardi. Y después de este proyecto, en el 2017, en el novo Racing, comandado por Alejandro López. Sí, esto que te decía hoy, los desafíos, que le gustaban a él... ¿Fue para él ya dejar de correr? Sí, lo de dejar de correr, siempre tuvo esos años que dejaba, porque por ahí quería hacer otra cosa. En este caso estaba cansado, venía de año trabajando mucho, y corría a la vez, y estaba cansado realmente. Estaba con un... con cosas nuevas. Siempre sabía que se bajaba y después se volvía a subir, no era nada... Sí, sabía que no iba a hacer algo para siempre, ¿no? Él... su vida era arriba de un auto. Entonces, como que lo canalizaba estando de abajo, también que también lo disfrutaba. No tanto como manejar, pero sí lo disfrutaba. Pero bueno, era todo un nuevo desafío, esto de hacer un nuevo equipo. Por eso... Se junta con Ale. Todos los conocemos, no voy a descubrir nada nuevo, diciendo que el Ale... Me gusta todo, que está a la perfección. Y a Juli también. Sí. Juli era igual, entonces... Era un buen complemento, por eso suma a Sergio Riad, que fue su chasista de siempre. Su gran amigo, mi gran amigo. Son de los amigos que fui cosechando gracias a Juli. Esas grandes y largas amistades. ¿Fuiste vos un apasionado siempre del automovilismo? ¿O te hiciste bien apasionado con Julián en recorrer casi siempre los autódromos? Perdóname que me faltó el gran capítulo, que es... Que anexaba también los motores de Tito Chegaray, que fue su gran amigo dentro de esto. Tito, un eslabón fundamental hoy en el Borghese, que llega gracias a Juli y con el Ale hoy también. Sí, siempre fuimos de las carreras. Mi familia, mi viejo, siempre mi último amigo de Jorge Eldistain. Entonces siempre rodeado de acompañar y de esto que nos gusta. De ir a estar, a llevar un mate únicamente, a charlar un poco, a hacer compañía. Y siempre, siempre es lindo estar en que sea de ese lado. Recién nos decías que Julián tenía ídolos a nivel regional, como fue el caso de Darío de Elba. Y me imagino que también tendría algún referente a nivel nacional. Sí, su ídolo a nivel nacional era Mario Gairo. Hace muchos años, sí. Después un poco más acá era... Así como era el gurí. Admiraba mucho a Manuel Moriartis, a Tito Besone. Y acá Darío, que Darío sabe. Un día, la madre revolviendo cosas, encontró un dibujito de Julián cuando era chico, tenía 6 años, 7 años. Y dibujó un karting con una bandera a cuadro y decía Darío de Elba. Así que ya de chiquito, Darío creo que lo sabe y lo ha visto el dibujo. Hasta ha corrido carreras, ha peleado campeonatos cuando Darío tuvo la posibilidad. Sí, sí, sí. Han peleado campeonatos. Tenían una muy linda amistad con Darío y se notaba. Se notaba la buena banda y la sinceridad entre ellos. Era mutuo. ¿Cuál fue la carrera, la victoria que más sufriste o la que más festejaste y la que más recuerdos te trae de él? La final del 2013. La final del 2013. Inolvidable. Me puedo acordar hasta dónde la vi, qué hice. Creo que me fumé algo así como 7 cigarrillos seguidos de los nervios. Lo vi en la mitad de la tribuna, en roca, a la mitad de altura, junto a Germán Sánchez y a Oscar Polo, que eran sus compañeros de toda la vida. Lo vimos los tres juntos y cuando lo veo pasar después de la bandera a cuadro, pegué el salto y quedé con el alambrado de la alegría. Fue terrible, sí. Esa no me la olvido. Pero me puedo acordar hasta vuelta por vuelta lo que pasó en esa carrera. La sufrí muchísimo, unos nervios terribles, pero me la acuerdo completamente. Un piloto que todos lo querían, tanto en su equipo o llevarlo como invitado y hoy en día un piloto que siempre lo van a tener presente. Sí, sí. Es lindo. Es gratificante, aunque sea desde este lado, ver cómo la gente aún lo recuerda hoy y tanto afecto que él ha cosechado. Porque cuando a uno lo recuerdan así, quiere decir que ha cosechado cosas lindas en la vida, ha sembrado para cosechar esto y habla bien de eso. Recién nos mostrabas, que si querés lo podés mostrar que los tenés ahí atrás tuyo, el recuerdo que te ha dejado Julián, esos guantes con el que ha participado él casi todos sus años de competencia. Sí, estos son los últimos que usó, así todos agujereados como sean, son los últimos que usaba. Que nada, Noemí en un gesto de, me dijo, llévate lo que quieras de acá que vos lo vas a saber cuidar y bueno, nada, me traje los guantes.